Lo prohibido, atrapados en los pares de pasión Los perdidos, entregados sin medida En silencio y escondidas Esperando que amantes de nuestra tierra Los perdidos, tengo un mal en tus intestinos Lo prohibido, atrapados en los pares de pasión Los perdidos, entregados sin medida En silencio y escondidas Esperando que amantes de nuestra tierra Los perdidos, tengo un mal en tus intestinos Los perdidos, tengo un mal en tus intestinos ¡Aplausos! 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 Mi vecina de noche Has vendido como un flor En mi canal de corazón Tengo pato Tengo pato de mis sueños Llevo cada vida No quieres que yo no No quieres que yo no Me las puede que yo no No quieres que yo no